¡Con ustedes, los espectaculares hermanos J.P! ¡Walter y Javier! ¡Con la palmita para arriba! ¡Ay, Riuali! ¡Y bien, padre! Pero mira lo mejor, ¿ah, por favor? ¿Cómo hacemos Javier? Igualito, bueno, Javier Ruiz. ¡Ok! ¡Marco Antonio, ponte con tu doble, por favor! ¡Sobrino, con tu doble! ¡José Antonio! ¡Vamos, José Antonio! ¡Feliz aniversario hermanos! ¡Gran talento! ¡Qué gran talento! Bueno, quiero que se sientan, si me acompañan solamente Walter y Javier. ¡Qué barba! Gracias. Walter, toma asiento, por favor. Javiercito, toma asiento. Hoy día, cuando estábamos programando, el celebrar el aniversario, se cruzaba con el Día del Padre. ¡Capo! ¿Qué sientes en estos 11 años que no han sido fáciles para los hermanos de Aipé? Bueno, antes que todo, agradecerte por la invitación, agradecer a todo el Perú por ese apoyo tan grande, generoso, por asistir a nuestros conciertos. A pesar de todos nuestros triunfos, nos está faltando Bertita Uipa. Pero a todo, todo esto se lo digo a ella, día tras día, y felices.